The Curse of the Llorona es la primera película de Michael Chavez y llegó a sus manos luego de que James Wan viera su cortometraje The Maiden sobre un agente de bienes raíces que debe vender una casa embrujada. El corto se encuentra en YouTube, les voy a dejar el enlace en la descripción para aquellos que no lo han visto aún, me parece una gran curiosidad. The Curse of the Llorona trata sobre una trabajadora social que luego de quitarle los niños a una madre sospechada de poner en riesgo a los menores, es perseguida por una entidad para quitarle sus hijos. Algunas películas de terror son como las casas del espanto. Esas casas a las que uno entra, varias personas disfrazadas intentan asustarnos y el lugar está lleno de imágenes y sonidos perturbadores. Luego salimos de ahí riendo y nos vamos a comer una pizza o a seguir con nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Eso es The Curse of the Llorona. No está pensada para ser una película inolvidable, simplemente una película para pasar el rato. No digo que el cine de terror deba tomarse en serio, de última estamos hablando sobre películas que están hechas para entretener a la audiencia y si logran ese propósito ya es suficiente. No puedo dejar de mencionar que desperdiciaron una leyenda muy importante de Latinoamérica. En la leyenda lo que causa más miedo de La Llorona es su llanto y su pedido constante por sus hijos. Pero los productores y los guionistas decidieron ir por la historia del fantasma genérico. Es la típica familia que se atacaba por una entidad, al comienzo no cree lo que ve, eventualmente busca ayuda en la iglesia o en la parapsicología y termina enfrentando el espíritu quitándoselo de encima o tal vez no. Creo que La Llorona ahora no solo llorará por sus hijos sino por la película que le han hecho. Algo que no me agrada de algunas películas sobrenaturales es la sobreexposición del villano. A veces los ponen muy cerca del comienzo, aparecen varias veces durante la película haciendo cosas escalofriantes, pero cuando llegan los créditos nos preguntamos por qué este villano todopoderoso no se salió con la suya desde los primeros minutos. Estos guiones son demasiado convenientes y esa falta de riesgos termina poniéndola entre las películas del montón. Seamos honestos, para venir secuestrando niños desde 1673, La Llorona de esta película es bastante ineficiente. Está clasificada R no por la sangre sino por la violencia que se ejerce contra los niños. No hay desnudos ni escenas sangrientas. Vamos al puntaje. Para mí es un 2. Los actores están muy bien, la dirección es correcta, el problema está en el guion. Es demasiado conveniente para mi gusto. Michael Chávez es el director que está a cargo de la tercera parte del conjuro y seguramente va a ser muy buen trabajo porque en esta película se demuestra que tiene talento para la dirección. ¿Qué les pareció The Curse, La Llorona? ¿La vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Se merecía más esa llorona? Me encantaría leer sus comentarios. Y ya saben, si les gustó este vídeo pueden suscribirse al canal para ver más críticas, recomendaciones, avances y curiosidades de este género que tanto nos gusta. Y si ya están suscriptos, muchísimas gracias y nos estaremos encontrando en otro vídeo. Gracias. 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 Gracias.